La lluvia ha venido ocasionando una serie de problemas en la provincia de Tocache y sus distritos. Hoy, los comunicadores de la zona dieron a conocer a través de sus redes sociales los problemas de inundación, bloqueo de carreteras tras deslizamientos. Las calles se convirtieron en quebradas y las viviendas terminaron debajo del agua. Un canal de irrigación se desbordó ocasionando problemas en la escuela del pueblo y en viviendas ubicadas a lo largo de la infraestructura. Las diferentes vías de la localidad fueron interrumpidas por caídas de árboles y deslizamientos de piedras y tierra. Nuevamente una quebrada se desbordó y afectó a muchas familias. Las aguas discurrían por las calles. La lluvia han cotó呼 Gracias.